Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prismo. En el vídeo de hoy vamos a repasar todo el verano de la selección española U17 masculina de baloncesto. Cuando digo que vamos a repasar todo el verano es que vamos a hablar, por supuesto, del mundial que han disputado, de los torneos preparatorios, vamos a hablar de los jugadores, del cuerpo técnico... Así que todo esto y mucho más en el vídeo de hoy de Baloncesto Prisma. Y recuerda, si te gustan este tipo de vídeos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subamos a Baloncesto Prisma. Además, invitaros a ir a visitar las listas de reproducción que tenemos hechas en Baloncesto Prisma, en las cuales, además de encontrar partidos de baloncesto que comentamos, podéis encontrar ruedas de prensa de entrenadores, pero no solo eso, sino que también tenéis entrevistas con quién, con gente relacionada con el baloncesto, ya sea a nivel profesional, semiprofesional o a nivel de formación. Y también pueden ser jugadores o jugadoras, entrenadores o entrenadoras, preparadores físicos... Tenéis de todo en Baloncesto Prisma. Bueno, estoy seguro de que prácticamente todos los que estéis viendo el vídeo ya conocéis a los protagonistas de esta selección, a los jugadores. Pero bueno, por si acaso hay algún despistado, lo primero que vamos a hacer es presentarles. Con el número 5, Conrad Martínez, el base del Juventud de Badalona. Con el número 6, Lucas Mari, escolta del Valencia Básquet. Número 8, Rubén Vicente, escolta también, pero en este caso del Unicaja. Con el número 9, Sergio de la Rea, el base del Valencia Básquet. Hago un pequeño parón para decir que, como he dicho antes, en Baloncesto Prisma hacemos entrevistas y no puedo dejar pasar la oportunidad y deciros que la primera entrevista que hicimos en Baloncesto Prisma fue a Sergio de la Rea. Así que os invito a que cuando acabéis de ver este vídeo, vayáis a ver esa entrevista porque, aunque fue hace un par de años, ya estaba en la selección española de baloncesto y nos cuenta la experiencia de ir en verano con los mejores del país a entrenar. Continuamos con el número 10, con Bruno Vidarte, el alero del Real Madrid. Con el número 11, Álvaro Folgueiras, el alapivot del Unicaja. Con el número 12, Lucas Hernández Langarita, el base del Casademón Zaragoza. Con el número 13, Izan Almanza, el pivot del Team OT. Si queréis saber lo que es el Team OT, dejadlo por los comentarios y os lo explicamos porque no es un equipo al uso, no es un club al uso, pero lo que sí que puede ser es el futuro de estos jugadores que todavía están en categorías de formación, pero que en nada van a ser jugadores de un alto nivel y que van a ser profesionales. En este caso es Izan Almanza el que juega allí y os lo podemos contar si así lo pedís por comentarios. Con el número 14, David Barbera, el pivot del Valencia Vásquez. El número 15, Agaimara, también es pivot, pero del Casademón Zaragoza. Con el número 16, Hugo González, el alero del Real Madrid. Que por cierto, me gustaría hacer una pequeña aclaración y es que Hugo González, a pesar de estar al nivel de sus compañeros, tiene un año menos. Todos estos que hemos nombrado hasta ahora son de 2005, son U17 y él es de 2006, es U16. Y acabamos la lista con el número 17, Abel Delicado Domínguez, el escolta del Real Madrid. Y bueno, ¿hasta aquí la presentación de todos los jugadores? Pues no, porque antes de pasar al cuerpo técnico me gustaría hablar sobre Pablo Navarro, el joven del Valencia Vásquez, que ha estado en los torneos preparatorios de los que ahora hablaremos. Ha estado jugando con la selección durante otros veranos, pero que no ha podido disputar el Mundial. Unos días antes del Mundial se lesionó de gravedad. Por pantalla estaréis viendo lo que nos puso por sus redes sociales, esa triste noticia. Por supuesto, como ya hemos dicho en otros vídeos y directos de Baloncesto Prisma, desearle una pronta recuperación. Seguro que va a volver mejor que nunca. Así lo esperamos y estamos ya deseando de volver a verle en las canchas, deleitándonos con esa gran calidad que tiene Pablo Navarro. Una vez que ya hemos mencionado ahora sí a todos los jugadores, pasamos con los que quizás no se ven tanto, no son tan visibles, siempre están en el banquillo, pero no por ello, son menos importantes, sobre todo en las selecciones que tienen muy poquito tiempo para trabajar y tienen una gran cantidad de jugadores entre las que tienen que seleccionar a 12, 13, 14 máximo para representar al país y la responsabilidad cae sobre ellos. Para los que no sepáis de quién estoy hablando, estoy hablando del staff, del cuerpo técnico liderado por el seleccionador. Así que vamos a conocerles. Como seleccionador tenemos a Javier Zamora, ayudado de los entrenadores ayudantes Jorge Sanz y Chiqui Gil. Como médico tenemos a Carmen León, fisio Sergio Vicens, preparador físico David Enciso y como delegado a David Varas. Lo he dicho al principio del vídeo, no nos vamos a centrar solo respecto al verano en el mundial que han disputado, sino que por supuesto también vamos a hablar de los torneos preparatorios que quizás no son tan visibles, no se da tanta importancia, pero realmente tienen la misma o incluso más para llegar de la mejor forma posible al mundial. Disputaron varios torneos de preparación, dos en concreto, el primero del 17 al 19 de junio en Villanueva de la Serena y del 27 al 29 de junio también en Fuenjirola. Y ahora ya sí que sí, entrando en el mundial, entrando en lo que más pudimos ver a esta selección, vamos a explicar el sistema de competición. Bueno, eran varios grupos, grupos conformados por cuatro selecciones en cada grupo y jugaban todos contra todos de su grupo, es decir, cada equipo jugaba tres partidos contra los otros tres equipos restantes y se hacía clasificación. En esa clasificación los mejores pasaban a octavos, de octavos a cuartos, de cuartos a semis y de semis a la final. Así de simple es el sistema de competición de un mundial. Pero no acabáis la cosa, sino que también queremos explicar qué tienen que hacer las selecciones para clasificar al mundial. Bueno, pues el principal sistema de clasificación es a través del Eurobasket, en caso de que los equipos sean europeos como la selección española, y si no, de torneo internacional organizado por la FIBA, el año previo en categoría U16 cada uno en su continente. Depende cómo quedasen en ese torneo de su continente, han podido o no clasificar al mundial. Pero bueno, España ha sido la excepción, no ha clasificado por esto. ¿Por qué? Porque no jugaron el Eurobasket, que es lo que a ellos les correspondía. ¿Y por qué no lo jugaron? Pues no lo vamos a contar ahora, no lo vamos a contar en este vídeo, sino que ya no lo tenéis desde hace un año, desde que esto pasó, en el canal de YouTube Baloncesto Prisma podéis buscar U16 masculina, ¿qué ha pasado? Y ahí os contamos por qué no pudieron disputar el Eurobasket el año pasado, que les clasificaría al mundial. Pero aún así, si estamos haciendo este vídeo es porque el mundial le han disputado. ¿Y por qué le han disputado? Porque el mundial lo organizaba la Federación Española de Baloncesto, lo organizaba en Málaga, que está en España, para los que no seáis españoles, pues es una ciudad en Andalucía al sur de España. Entonces, al ser la sede del mundial, porque al ser la sede, la FIBA tiene en su normativa que el que sede está automáticamente clasificado para el mundial o para el torneo, que sea Eurobasket o lo que sea. Y bueno, una vez ya hemos hablado de todo esto, vamos a lo que de verdad importa. Los resultados, que además fueron bastante buenos, por lo tanto, vamos a contarles. Ellos estaban en el grupo B, en el cual, como primer rival, tenían a Lituani, a la que se enfrentaron, el 2 de julio, y perdieron 68 a 71. El máximo anotador fue Adai Mara, con 15 puntos, seguido de el máximo reabotador, Izan Almanza, con 9, y el máximo asistente, Martínez. Empezó el partido ganando España, en el primer cuarto acababan 20 a 19. En el segundo cuarto, el parcial de nuevo era positivo para la selección española, 14 a 10, pero en el tercer cuarto hacía un parcial 11 a 17, Lituania, y finalmente remataba en el último cuarto con un 23 a 25 de parcial, para poner, como digo, el 68 a 71. Respecto al segundo partido, todavía en fase de grupos, por supuesto, contra Japón, cómoda victoria para la selección española, 60 a 109. Empezó el partido 11 a 33 para la selección española, un segundo cuarto en el cual el parcial era más 2 de nuevo para la selección española, y en el tercer cuarto volvieron a conseguir una gran diferencia, al igual que en el cuarto cuarto, para sentenciar ya. El partido máximo anotador del partido, Izan Almanza, con 15 puntos, también era el que lideraba la estadística en cuanto a rebotes con 16, seguido en asistencias con 5 por Folgueiras. Y ya como último partido de la fase de grupos, la selección española se enfrentaba a la República Dominicana, con un resultado de 73 a 55, favorable para la selección española. Empezó el partido doblando España en el marcador a la República Dominicana, con 20 a 10, un segundo cuarto de nuevo, un parcial más 3 para España. El tercer cuarto le ganó la República Dominicana, 16 a 20, y en el cuarto cuarto, 21 a 12, volvió a ganar. La selección española, en cuanto a líderes, por puntos, Izan Almanza de nuevo, que ya lo había sido en el anterior partido, con 13 puntos, rebotes también, Almanza de nuevo, y en asistencia, Sergio de la Rea, con 9, que por cierto es un número. Pasamos a octavos y nos enfrentamos a Canadá, a 63 a 87 a favor de España de nuevo. Empieza el partido ganando España de 4 al final del primer cuarto. En el segundo cuarto hacen un parcial de 14 a 30 para romper el partido. En el tercer cuarto, un más 4 en el parcial para Canadá, y acaba el partido de nuevo con un buen parcial para la selección española. El líder en puntos en este partido fue Hugo González, con 14. Rebotes de nuevo para Izan Almanza, 13, y asistencias para Langarita, con 6. En cuarto de final, la selección española se medía a Australia un partido muy reñido, 70-68, que fue tal que así comenzó el partido a favor de Australia en un más 3 al final del primer cuarto. En cuanto al segundo cuarto, otro parcial de más 3 para Australia. En el tercer cuarto volvió a ganar de 2 la selección australiana, pero en el cuarto cuarto España se dio cuenta de que así no iba a pasar y hizo una remontada histórica haciendo un parcial de 21 a 11. En cuanto a máximo anotador, Lucas Langarita con 23 puntos, 9 rebotes para Izan Almanza y 4 asistencias para Sergio de la Rea. En semifinales, la cosa ya se iba poniendo interesante, de verdad, empezarían ya los nervios, imagino. Contra Francia, 53-68, ganó España para meterse en la gran final. El primer cuarto, 17-13 a favor de la selección francesa, segundo cuarto parcial de 13-19 para España, tercer cuarto, 18-14 para Francia, y acabó el cuarto cuarto rompiendo el partido de la selección española con un parcial de 5 a 22. En cuanto a líderes en anotación, Adai Mara con 16 puntos, en rebotes como no podía ser Izan Almanza con 14 y en asistencias Martínez con 4. Y llegó la final, llegó el 10 de julio y tocaba disputarse el oro mundial contra la selección estadounidense. El resultado final fue de 67-79, perdió la selección española, se proclamó campeona del mundo de la selección estadounidense, al igual que lo haría en la femenina. El primer cuarto fue a favor de la selección española, 20-13, segundo cuarto, 18-20 para la selección estadounidense, y tercer cuarto, que recuerdo que fue donde rompió el partido la selección estadounidense, a pesar de las buenas sensaciones que venía haciendo la selección española, hizo un parcial USA de 13 a 29 y acabó ya el partido en el cuarto cuarto con un parcial de 16 a 17, totalmente decisivo ese tercer cuarto. En cuanto a la final, líder en puntos fue Adai Mara en rebotes, 15 para Izan Almanza, que en todos los partidos fue líder de la selección española en rebotes, y en asistencias Martínez de nuevo con 6. Sabéis que nos hubiese encantado, porque ya lo contamos en un directo de la selección femenina 17, comentar todos estos partidos, pero en ese directo ya explicamos por qué no pudimos, pero esperemos que el año que viene vuelvan a tener un buen papel en el Eurobasket, U18 ya será, y ahí estaremos para comentar los partidos. Como no, pasamos a hablar de premios, y los premios a quién se lo dan? A los campeones, y por eso se les dieron a los jugadores de la selección española, porque aunque la medalla no refleje el hecho de ser campeones, son un auténtico ejemplo a seguir. Para mí podría haber estado en el quinteto del campeonato cualquier jugador de la selección española, pero finalmente fueron Lucas Langarita e Izan de Almanza, los representantes de la selección española, acompañados de Illane por parte francesa, Cooper Flagg por parte estadounidense, y Coapit por parte también estadounidense. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, recordad darle like, suscribiros, y activar la campanita, para no perderos ninguno de los vídeos que subamos a Baloncesto Prisma, además la selección española no descansa en verano, hay muchas competiciones, y al igual que hemos hecho este vídeo de la U17 masculina, que como digo, espero que os haya gustado, también le haremos de la U17 femenina, de la U20 masculina, de la U20 femenina, y de las lecciones que nos pidáis por los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, recordad, ahora podéis ir a ver la entrevista a Sergio de la Rea, así que dicho esto, muchas gracias, y adiós.